Y bienvenidos PANX, tenemos aquí un nuevo episodio de Minecraft para el Playstation 3 de Panzerworld 2.0 En el último episodio nos quedamos donde tuvimos un plan malvado Y el día de hoy lo vamos a hacer realidad en la sección de comentarios en el último video Solo hubo como dos comentarios diciendo donde querían que explotara las cosas Así que este, digo, un poco, este, así como que dos comentarios, está medio gancho Pero este no importa Día de hoy, las opciones fueron varias, ya no me acuerdo cuáles eran las opciones Pero les voy a decir las que ganaron Las que ganaron fueron la jungla, que explote la jungla Todavía tengo que ver si es la de allá o la de hasta por allá Me gustaría más explotar la de aquí Pero también me gustaría explotar la de allá, ahorita vemos eso Este, también la otra que se votó en la sección de comentarios fue el Nether O sea, si hay allá en el portalcito bien sexy El Nether, eso va a estar difícil Y por eso voy a ocupar encantar mi arco para poder vencer al cuatito ese que vuela arriba de nosotros Porque ya como me caca ese wey Este Y... ¿Qué más? Ah, y como pues nada más hubo dos comentarios y estaba esperando más Entonces yo voté por... Por la villa Porque quiero ver a los cuatitos esos así corriendo Ay, así todo Sus ruiditos que hacen los weyos Y nada más así explotar, ¿no? Este, pues sí Ábrete No, no, no es aquí Es aquí Tampoco es aquí En realidad sí ocupo ese redstone Pero creo que tengo más allá en la casa Obsidiana Puede que lo ocupe, pero para Nether Ay, lo que estoy planeando hacer, Panzeros Aquí está la dinamita No creo que sea suficiente Entonces Estoy pensando en dividir estos Estas tres explosiones en tres diferentes episodios Para que sea más emocionante, divertido y sexy Ay, fuerte estúpido Ah, en realidad ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí Pues ya que andamos por aquí, ¿no? Vamos a organizarnos tantito ¿Qué es esto? ¿Piedra? Sí, sí es piedra Entonces no ocupo esto Luego aquí no ocupo Ni esto, ni esto Aquí tengo la perla Pero esta la voy a guardar Porque... ¿Dónde va la perla? Aquí no va Aquí tampoco en realidad Porque aquí sirva La voy a dejar ahí nada más por ahorita Piedra Madera Tierra Fuerza Ah, no, aquí hay más piedra Olvídalo, olvídalo Si es piedra, ¿no? Sí Eh... Gunpowder Se puede que lo ocupe Vidrio Nada Nada ¿Qué hay aquí? Nada ¿Qué hay por acá? Por aqua Y por aqua Y iron Y aquí una de esas cosas Aquí esto ya lo vi Este también Este también Aquí Esto 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 Y pues vamos a dejar esto ya de una vez Ya no sé ni dónde estoy dejando las cosas Ni por qué Pero... Ah... ¿Qué hago con el iron? Vamos a dejar el iron por acá En realidad creo que había un cofre para el iron Déjame checar Rápidamente Mientras me acuerdo bien Que hay aquí en estos cofres Tan sexys y hermosos Ah, no, aquí estaba la caña Olvídalo Caña ¿Dónde estás? Caña Ven para acá Caña Ven, ahí está Gracias, caña Por venir conmigo Por acompañarme Ah, mi mugroso monitor Ya está empezando a fallar Ah... Entonces El día de hoy vamos a explotar cosas El día de hoy vamos a explotar la jungla Ah... ¿Dónde está? Aquí está Ah, mira esos diamantes Tan sexys y hermosos Ok Agarré el redstone Porque estoy pensando Explotar Oye ¿Sí puedo explotar Dinamita con redstone? Hmm Ah, burro su monitor Deja fallar Ahí estoy Estoy pensando ¿Sí puedo explotar? Creo que sí Creo que sí Voy a hacer una ronda de prueba Jeje En el desierto, ¿no? Como en los Estados Unidos Estoy buscando por Lamparitas de... Ah, mira ahí estaban los árboles Yo los puse allá Eh, ni modo Luego organizo esto Entonces vamos acá a la casa Pero ya se está haciendo de noche Eh, no importa No importa Vamos a ir a hacer la prueba de noche Para... Oh, sí Explotaron unos mobs ¿No? Ahí en el hinche Decía que estaría suave Este... Ah Mi monitor Vaya, y eso no es bonito Eso no es sexy Nunca lo ha sido Este... Entonces lo que ahorita vamos a hacer Es... Vamos a buscar de estas flechitas de redstone O flechitas velitas O como se llamen Antorchitas, antorchitas Eso es como se llaman Antorchitas de redstone Y vamos a hacer una prueba con la dinamita Yo estoy en que sí funciona Pero antes déjenme arreglar Ay, wey Ah, espada Déjenme arreglar mi monitor Panceros Porque me está fallando Y ahorita regresamos Bueno Estamos de regreso Creo que ya no fallará Ya es de noche Debería cuidarme de creepers Y todas esas cosas malvadas ¿Qué haremos por aquí? Oh, tenemos carne Eso es bueno Eh, y acá Esto era puro Sí, cuadros Entonces esto no me sirve Y acá es donde tenía un montón de chicos Ah, mira Mira, wey Hay un montón de De redstone Puede que esto me sirva Déjame agarrar varios Y luego Ah, fuerza Sí tengo destras Entonces, Panceros Es hora de ir a hacer la prueba Al desierto ¿O dónde la debería ser? ¿O la hago aquí? Nah, en el desierto Como los Estados Unidos, wey ¿Por qué? Porque así lo hacen ellos Allá en Texas, wey Ahí, ahí explotan ellos Todos Ahí en En el paso, wey Sí, sí Ahí en la mera frontera, wey O sea, solo que no dice nada Ah, crey Inche carrito Se volvió Carrito gay Oye, ¿no tenía otro? No, estaba de la Acá Me falta un carrito Ah, no, ahí está No lo había visto Pero ¿por qué ese sí se va hasta adentro De estos, no? Ah, lo hice mal Ay, che poxer Che poxer no, vi Che poxer no Ok Es hora de ir a hacer nuestras pruebas Malvadas Este, puede que este episodio Lo que estoy pensando hacer Es este Perdón, me voy a mover el micrófono Este Voy a Cuando ponga el resto Reston Ahora, reston Dale El redstone No, hay un creeper aquí Mejor a Mejor para acá Cuando ponga el redstone Y o sea Ponga todo Prepare todo para la explosión Puede que tome un rato Así que lo voy a hacer Este Lo voy a adelantar O sea, lo voy a editar Para que vaya así Súper rápido Y ya Ya una vez que quede Pues ya nomás Mostramos la explosión ¿No? Esto ahorita nada más Es de prueba Ay, no te estrellas No te estrellas Ah, gracias 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 este Como sea que te llames tú ¿A qué no ocupamos ahorita? Creo que no ocupamos esto Así que vamos a poner esto Y algo que otra cosa no ocupamos Es el hacha Entonces vamos a poner el redstone Y por ahorita no ocupamos estos Pero sí de estos Ok ¿Sí se ve pancero? Sí, creo que sí Creo que sí Eh, aquí Aquí arriba Mientras no me vea esta calaca estúpida Ahí voy a poner eso Ah, te voy Ah, no No te metes en mi En mi test Mi preparación para Algo impresionante Bueno Qué mejor Ah Qué mejor manera de probarla Que con estos snoops Vinches snoops Ven, ven Ven, ven Ah, hinche Zombie Aguanta Te voy a ir ¿Quieres hacer lo de la prueba o no? No, güey Ay, güey Aguanta Aguanta Eh Aguanta Aguanta Este Ya sin interrupciones Espero que esto funcione Yo estoy en que sí funciona así Espero no matarme Primero que nada Jejeje Inche de pancero No te mates, güey Te ocupamos vivo Ok Desde aquí No creo morir Y si me muero panceros Tengo 33 de exp No, mejor sí más lejitos, güey No vaya a ser la de más Vamos un tantito más lejos Nada más porque Ahí, güey Qué pex Ey No No Hijo Che Minecraft Me ha trolleado No quiere que haga estas pruebas En el mundo Pero tienen que ser hechas Porque de otra manera No saldrá algo Ok ¿Están listos panceros? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Funcionó? ¿Funcionó o no? Oh, esto no va a ser bueno Creo que la cajetí Jejeje Este, a ver No vaya a ser la de malas, ¿no? Creo que Tengo que poner ¿Cómo? ¿No es así? Cállate, Facebook A ver, vamos a quitar esta Pongo una ahí Ponga ¿Cómo? A ver, vamos a probar así No creo que funcione así, pero No sé cómo funciona esto entonces Perdón, panceros, porque soy muy noob ¿Por qué no explotas? ¡Ugh! Espera Esto Déjame desactivar el otro Porque no vaya a ser la de malas Esto está tomando un poco de rato Ponga Pero me pueden ver Como soy un hinche noob Y eso siempre es bueno La verdad no, pero ¿Qué pasa si pongo? No puedo poner una antorcha ahí Yo una vez vi cómo explotaban la dinamita ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Uh! Bueno Este Pues la neta No sé qué hice Pero explotó Y sí, la neta No tengo ni la menor idea ¿Qué hice? Pero pues vamos a probarlo en la jungla Algo, algo tiene que salir ¿No? Algo va a salir Algo va a salir Y si no, ahorita lo googleo Siempre es la respuesta al google Antes de hacer un último test Yo estoy en que Lo puedes poner ahí Entonces, ¿por qué no? ¿Qué tal? Ahí Luego te vas de ahí Acá Pero no puedes poner nada No puedes ponerla ahí ¡Oh! Olvídalo si se puede Fue esa Creo que ya la entendí Creo que ya entendí Cómo funciona esto De la dinamita Y el redstone ¡Oh! ¡Oh! Ahora, vámonos a la casa Porque sí Ah, mira, no se ve el castillo Más que la colorita Inche zombie idiota Déjame me lo echo algo Cabezazo, güey Órale Ok Vamos a Por alguna razón Perdí más Este redstone Del que tenía Pero pues ya ni modo Vamos a dormir Y al amanecer Iremos a la jungla Pero primero Eh, vamos a esta La que está cerquita Porque ir a la otra Tomaría mucho tiempo Y ya perdimos mucho Conmigo siendo Un hinche noob Entonces Este, vamos a explotar La jungla de allá Pero cómo le hago Es lo que no entiendo Ocupo más Más de estas Antorchitas Venta, 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 venta Si no sale a la primera Panceros Lo volvemos a hacer En otra jungla Eso sí, no se preocupen Les, 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 este Como si Les estoy dando un producto Que es bien hecho Si no, no se los doy Este, vamos a dormir Ahora en la cama De visitantes O la de la novia Porque la mía Es la principal Ok, buenos días No te rías Ja, ja, ja Che, tupido Este, ahora sí Es hora de emprender Nuestra aventura A la jungla Se hace para allá Ocupo Puede que ocupe Más flechitas Más flechitas Más antorchitas Entonces déjame Voy a hacer más No tengo madera Ah, no, sí Tengo palitos Entonces vamos a hacer Más antorchitas No las puedo hacer Aquí encima Eh, no, no puedo No sé por qué, no Y qué tal aquí Ah, puedo hacer Dinamita, fuerza Je Por si acaso, güey Ah, no, aquí no era Era aquí Jeje Eh, vamos a hacer Veinticinco Nada más por si acaso Ok, todavía tenemos Un buen de redstone Redstone tengo Pero a montón Eso es Ey Eso es lo de menos Lo que no tengo mucho Es dinamita Pero aún así Voy a creer Si no me salgo en la noche Y busco creepers Para Para conseguir el Gunpowder Mira, ya hay una calaca En el agua Pero está cerca de Vakensi Y no quiero matar a Vakensi En realidad esa no es Vakensi Vakensi Ey, ey Quédate ahí Quédate ahí La quédate ahí La quédate ahí Perro Perro ¿Qué es ese ahí Perro? Eh, pues ahí quédate Ahí cuida la casa Desde ahí la cuidas Ok Sobre la aventura Panceros Este lado es el bosque Y a la derecha Es la isla La isla La jungla Entonces lo que vamos a hacer Para que sea Se vea bien todo Me voy a subir aquí arriba Obviamente Ni modo que me subo para abajo Inche pancer Que estúpido eres Y desde aquí voy a empezar El caminito Del redstone Desde Desde aquí Ajá Ahí va a ser Y voy a rodear Toda la jungla En realidad No tiene sentido Que sea aquí Porque la jungla Empieza Empieza Justamente Aquí Aquí es la jungla Entonces aquí Voy a poner La primera dinamita Y este Entonces nada Me lo voy a seguir Con el redstone Por acá Por acá La primera dinamita La segunda dinamita Bueno Creo que Lo único que yo me pregunto Es cómo funciona esto Si pongo una aquí Oh No No Oh Bate al perro Ah no No se murió Pero por qué no funcionó En todos los lugares Perdón Perro Cómo es que Te salvaste De esa explosión Cómo es que yo Me salvé De esa explosión Inche pancer Noob Jejeje Y por qué es que No siguió acá No eso No sirve ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Si funciona aquí Si a fuerza Uh Pero por qué No se conecta Con los otros Es lo que no entiendo Lo que yo quiero Es una explosión Inche Inche masivamente Masiva A ver Qué tal Puede que esta Sí esté conectada Como ves Ah no Esta no Esta no está conectada Esta no está conectada Vamos a ver Si ahorita Lo puedo arreglar Panceros Rápidamente Para ustedes A ver Qué tal Si ahí Hago eso Se supone Que explotaría Y luego aquí Ahí se supone Que explotaría Pero entonces Aquí Voy a poner Otra dinamita Yo lo que quiero Es una explosión Masiva Es todo Lo que quiero Creo que no es mucho Pedir O sí Minecraft Vamos a seguirle Para acá Ah ya me voy a hacer Aquí no era Este No No era para acá O sí era para acá Ahí vamos a ver Puede que adelante Esto también Panceros No se preocupen Ahí Oh shit No 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 Ya me equivoqué Ya me equivoqué Aún así Solo explotó una Es lo que no entiendo Estos son Nuberías Güey ¿Por qué es que No me sale Mi sueño De explotar Un montón De hinche cosas A ver Tú quítate Tú también Tú también Tú también Tú 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 no vais a explotar Algo más Vamos Dame algo bueno A ver Si pongo Una dinamita Ahí Pongo Una antorcha Ahí Ni siquiera Explota esa Porque no pasa Por un lado Pero si hago eso Oh shit Corre Pancer Corre No Oh rayos Bueno Aún así Esta sigue Sin explotar Esto es una Estupidez Estoy explotando La La jungla Por partes Y así No es como Yo quería Hacerlo Ya se hincha Anocheció Y yo no he hecho Nada Entonces pues ya Que vamos a explotar Esto ya de una Vez por todas Y entonces Trataré de explotar El Nether Después de esta Lección que he aprendido Está explotando Explota Ahí está Ahí está Ahí está Uh A ver que hizo Órale güey Eso es tu voz Suave Para que veas Entonces creo que Ya sé lo que voy a hacer En vez de poner Oh Creo que ya sé Lo que debería hacer Y eso lo haré El siguiente episodio Y ya ni siquiera Puedo agarrar cosas Porque estoy Bien hincha Y lleno En el siguiente episodio Panceros Para cuando Explote El Nether Y voy a hacer Otra vez Una prueba En el desierto El Nether Va a estar suave Jeje Lo que voy a hacer Es para causar Una explosión Masiva Porque al parecer No puedo conectar Las dinamitas Entre ellas Pero lo que Si puedo hacer Es poner Dinamitas Junta Ah mira un montón De vacancias Poner dinamitas Juntas Y eso causaría Una explosión Masiva Lo cual sería Aún así Muy chingo Pero bueno Al Nether Vamos al siguiente Episodio Panceros Por lo mientras Eso es todo Por el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Por qué no dejan Sus pulgares Arriba Sus comentarios O se suscriben A este hermoso canal Para ver Más Minecraft No olviden Tampoco publicar Este video Con sus amigos Amigas Perros Guacamayas Y todo lo que Ustedes quieran Y este Si quieren ver Otra cosa explotada Pues ahí me dicen En los comentarios Pero no creo Hacerlos ahorita Sino ya al final Ya casi al final De la temporada Porque ahorita Solo voy a hacer Esos tres Y después ya me voy A buscar al dragón Y Pues creo que es todo Gracias por ver Panceros Nos vemos en la siguiente Y el día de hoy No hay pregunta del día Por si se preguntan Bye